bueno amigos continuamos con el siguiente capítulo aquí estamos ya pasamos esta paipita déjenos un comentario qué tal les parece cómo la miran cómo la pasamos aquí déjenos un comentario y pues cómo la miran cómo la pasamos esta así que no les no les grabamos ahí cómo la pasamos pero en el siguiente capítulo les vamos a mostrar cómo pasar una paipa para esto es para todos aquellos principiantes que van príncipe que van aprendiendo paso a paso poco a poco y para los que ya saben pues ya pues ahí les pedimos que no dejen malos comentarios pues porque sabemos que aquí en esta vida todos andamos aprendiendo aquí nadie es perfecto y lo que los nuevos que van aprendiendo pues de allí se van a más o menos tener una idea pues yo sé que en cada estado lo hacen diferente en una le ponen hay suvaro en las paipas en otra le ponen un tipo pegamento no sé qué será como cemento no sé en otros en otros estados no les ponen nada hay de diferentes formas pues entonces así que eso en eso por eso hay muchas discusiones en muchos vídeos que yo miro que comparte la mara en en el tic toc o en el youtube como pasar una paipa como pasar una chimenea que como en diferentes estados que haya estado que flash a cada flash y le van poniendo un pegamento o cemento no sé cómo se llama como como hule quemado que le van tirando y lo hace diferente y se mira súper pero bien pues cada estado lo hacen de así pues esto no esté en el ruso no es de criticar sino de cada quien que este graba una idea pues de apoyarnos de unos a otros pues esto es así pues así que ahí les vamos como como íbamos hablando pues de toda la raza y los amigos que conocemos en el rufín esto no es para añadir a las personas a los amigos que tal vez no trabajan en este trabajo pero conozco muchos amigos que han se han accidentado en este trabajo así que si tú eres rufero pues valora tu trabajo este cuida lo que tú ganas en este trabajo yo conozco otro amigo también que está que jugamos este en el mismo equipo jugamos fútbol pues él también sufrió un grave accidente se cayó de un tanjado por este mes de marzo que es el mes más viento eso aquí en el estado de virginia él sufrió un grave accidente él se accidentó se cayó de un tanjado él llevaba un playbook para arriba pues lo subió hasta arriba y cuando ya él iba a ponerlo donde él lo iba a poner se vino una fuerte bocarada de viento y ese viento lo hizo que lo tumbara junto con el playbook pues se vinieron junto con el playbook pero gracias a dios que él solo sufrió unas graves lociones en su en su parte de su cuerpo la columna en unas piernas así que él sigue vivo sigue vivo para contar el testimonio ojalá primero dios un día se convierta a dios y este hombre pueda testificar de dios porque lo le salvó la vida pues que lo tiene vivido un pivo que es porque sabemos que un tanjado de dos o tres pisos en una altura muy es altísima y él se cayó y y sólo sufrió graves lesiones él cayó era un tanjado nuevo cayó en un montón de como de tierra pero aún aún como aún a un pie de una acera que este puro concreto si hubiera caído en esa acera siempre el ver ha sido sólo dios sabrá pero él tal vez podría ser pero hubiera muerto pues pero dios tuvo misericordia de él y aún sigue vivo para seguir contando y dios le dio otra oportunidad más de vida para que el mañana el día de mañana él puede hacer un gran hombre pues un predicador de la palabra de dios así que allí pues cuidando y aconsejando a la raza que son ruferos pues que los cuidemos y que siempre le demos gracias a dios cada día que vamos a empezar que los recomendemos a dios y cada día que terminamos desde en este trabajo pues que siempre le demos gracias a dios porque él los ha cuidado pues lo ha mantenido con su mano de misericordia libre de todo peligro siempre yo le doy gracias a dios porque yo sé que es dios el que me cuida a mí pues porque cada día que andamos en este trabajo sabemos que es un trabajo muy peligroso pues muchas personas piensan que este trabajo es un trabajo fácil pero sólo el que el que lo trabaja el que lo el que lo labora es el que sabe si es fácil o es difícil yo sé que este trabajo no es nada fácil porque para el tiempo de frío sufres mucho frío para el tiempo de verano mucha calor de modo que de ninguna manera te libras de nada cuando estás a muy bajas temperaturas eso está frizado los techos están peligrosos peligrosos a caerte eso deslizarte pues cuando a veces hay techos que están llenos de hielo allí peligrosa a caerte al suelo para deslizarte y para el tiempo la calor ni se diga dios que dios me guarde que se ponen hasta 110 aquí en el estado de virginia los techos de temperatura pero que lo más se aguanta unos 30 a una hora por mucho pegar roof y vamos para abajo descansar un rato porque se pone insoportable la calor como este techo también si la temperatura está a 100 y los techos guardan una humedad desde abajo la insulación los playboy siente como que fuego que están tirando pues entonces es sólo el que el que el que trabaja en ese trabajo me sabrá entender que lo que estoy diciendo yo de lo que les estoy diciendo porque no trabaja en esto pues tal vez puede decir que soy pajero que le estoy dando paja pero no es la dura realidad pues el trabajo haciendo así que allí pues saludando a todos y encomendando los adiós que dios los cuide y ahorita estamos en un mes que se está viniendo mucho mucho norte mucho viento pues hay que amarrarse cuidarse pues así que ahí los vamos pidiendo de esta serie de vídeos pues y si tú no te has suscrito pues te pido de favor suscríbete a este canal para que así me ayudes a mí pues a llegar a más personas de dejarles un comentario y darle me gusta para que llegue más personas allá en nuestros países pues así que lo despedimos y lo vemos la próxima ocasión